¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien, yo me encuentro muy bien, estamos nuevamente en un juegazo, emergencia y liberty country y ya tenía años sin estar acá, entonces este, ya nos hace falta, vamos a ver que hay de nuevo por acá y cosas, hay mucho en el server, hay mucha gente en el server, entonces vamos a ver que tanto ha cambiado, todo se ve, todo se ve muy bien, todo se ve super chicos, y esto es acá sin playera. Vamos a agarrar un carro por ahí, sí, a ver que tenemos, tenemos teléfono para marcar a cualquiera de los que estén acá, licencia, tenemos una licencia de conducir, taladro, ¿para qué queremos un taladro? Acércate a una caja de joyas para entrar en, 3 de 4 intentos y un escáner, una vez activado el escáner mostrará los chats de la radio de la policía y mostrará las ubicaciones de los policías, durará 7 minutos, no, no vamos a activarlo, eso nos puede ayudar, pero bueno, vamos a ver si podemos sacar un carro por acá, a ver que, 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 eh, tengo 30, o sea, tengo, tengo dinero, tengo, no sé dónde tengo, pero tengo dinero, ahí tengo 30 mil pesos, entonces, propietario, vamos a sacar este, el, o sea, no hay que gastar, este carro está para el perro, está, está, está horrible, está sacando humo chicos, pero bueno, ¿qué hay de bueno en la ciudad? igual lo vamos, no, salte, salte, ese carro va a explotar, no, pues ya, ese carro ya fue chicos, ah, tanto esfuerzo, dando sacrificio para que, valiera, valiera mouse, uh, una de estas, miren, mmm, igual le vamos por un carrillo, eh, igual, vamos a ver, vamos a ver qué hay, vamos a ver qué más hay, a ver, tengo un falcon, ¿cuánto vale el falcon? que, a ver, eh, no, no, de, de mi precio, tengo 30, me alcanza, como, uh, me alcanza para esta, eh, no, pues esta voy a generar esta, tu vehículo fue dañado anteriormente, visita la tienda de mods para reparar tu vehículo, oh, ya, 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 entonces, ¿tú qué puedo ir a repararlo? pensé que no se podía reparar, a ver, vamos a ver, no, pues no veo, ahí, ya está la polia, ahí, vamos a ver qué show, ahorita vamos a reparar este carro, igual por ahí vamos a ver dónde lo podemos reparar, reapareciendo, parece que, ah, hay muchos accidentes acá, eh, me acuerdo que cuando la última vez que jugamos estábamos robando un banco, y estuvo divertidísimo, si no lo han visto se los dejaré al final del video, y se está escapando, estamos a, bienvenidos a, ¿a dónde? a Chinatou, Chinatou, uy, este carro se laggeó, se laggeó horriblemente, ya estamos aquí en Chinatou, el barrio chino, el barrio chino, ¿qué pasó? vamos a reconectar, a ver qué pasó, algo pasó, algo falló, algo falló acá, vamos a ver qué show, está, está, está fallando, está fallando esto, vamos a ver, vamos a ver qué show, está fallando el server, un poco de lag, entonces puede ser por los, por los usuarios, ahorita chequé, mi internet está muy bien, está jalando todo bien, estoy grabando bien, entonces, pero bueno, puede pasar de todo, ya, ya extrañaba esto de, Liberty Conti, Conti, yo le decía country, no sé por qué, como música country, no puedo entrar, a ver, nos acaban otra vez, no puede ser, ya andamos nuevamente acá, se petó el servidor, no sé qué pasó, todos se salieron, y luego ya volvieron a entrar, entonces, algo pasó, algo pasó, pero bueno, ya andamos nuevamente aquí, ya tenemos carro, vamos a seguir explorando, ¿a dónde más, este, podemos ir? y ya no recuerdo tanto la ciudad como antes, ya tiene mucho que lo dejé, pero igual vamos a buscar un banco, a ver, es que el mapa está grande, o sea, parece que no, pero sí está grande, entonces, vamos a ver, no, necesito un carro, a fuerza necesito un carro para moverme, porque está muy, este, está muy lejos todo, y ya está amaneciendo, por fin, está amaneciendo, vamos a sacar un carro, un vehículo, vamos a generar el, que siempre tenemos, el vehículo, fellito, pero pues, ay, hijos de eso, ah, ¿qué está pasando otra vez? ahí está, se ve genial, o sea, gráficamente se ve bien, uy, no, puede ser, no, pues ya, bájate, salte de ahí, no puedo salirme, chicos, no puedo salirme, no puedo salirme, no puedo salirme, quédate y espera que, eh, reparecer, quedarse, pues, vamos a quedarnos, vamos a quedarnos, vamos a ver, eh, llamo a tu ubicación, puede tardar unos minutos en llegar, aún puedes reparecer en cualquier momento, ok, estamos, vamos a reparecer en cualquier momento, a ver, ¿qué hecho? ahí estamos tirados, espero que nos ayude aquí la, la ambulancia, están atacando la ambulancia, no sé por qué, pero ahí estamos, abajo del carro, a ver si nos ayuda la, ambulancia, espero que sí, porque si no, bueno, los bomberos que llegaron acá, a ver si nos ayudan, no podemos escribir, no podemos escribir, igual reaparecemos, pero quiero, quiero esperar, ya no hay nadie, me auxilio, ya se fueron, ya se fueron, no pues, chicos, creo que ya, ya no podemos hacer nada, para esperar, podemos esperar, pero, hay un caos, vamos a reaparecer, Springfield, está hecho un caos, bien, ya reaparecimos, ah, vamos a, bueno, aquí estamos, y este lugar de acá, es que es tan grande, está grandísimo el lugar, pero bueno, vamos a ver, o sea, está genial, para hacer un rol está genial, River City, free, bomberos, los bomberos, igual nos vamos bomberos, si, bueno, nos vamos bomberos, no se, o sea, no se diga, acá, aquí está, miren, ah, no, pero tenemos que buscar ese trabajo de bombero, obviamente, ahorita, pues, un taladro, y bueno, vamos a buscar un banco, tienda de, barber, no, no queremos barber, ahorita, ahorita estamos muy bien, no, no sé ni para dónde ir, no sé para dónde ir, ahorita por el momento, no sé qué, qué más hacer, lo que sí quiero es buscar un banco, buscar armas o algo así, para, para ver qué show, aunque, sinceramente, no sé dónde encontrarlo, igual le seguimos probando por acá, miren, aquí tenemos una sola entrada para los autos, igual llevamos, no, podemos sacar acá un vehículo, creo que sí, a ver, no, no podemos sacar un vehículo acá, estaría genial, tampoco podemos entrar acá, necesita un vehículo, igual puedo meterlo a la vara, igual se compone, igual, y no, ah, nos llegó un cheque, genial, nos pagan por, por, por no hacer nada, a ver, está la gasolinera, ya no me acuerdo, chicos, qué tanto había acá, tiendas, pinturas, ruedas, ah, aquí es donde debo de venir a traer el, el carro, aquí en reparación, pero pues para encontrarlo, ahora sí, para encontrar dónde puedo sacar un, un vehículo, a ver acá, no, no, no se ve, no se ve que, pone en primera persona, me encanta cómo se ve el paisaje, todo eso, pero no me encanta no tener un carro, para ir a, a pie, está, está cansado, obviamente, está cansado, imagínense, por aquí habrá un superhéroe que me ayude, recargar esta mina, ah, vale, vale, me había dado cuenta que si te cansas y, y tienes que recargar esta mina para volver a correr otra vez, entonces, creo que estoy como que en la parte más alejada, ¿no? como en un poblado, y aquí hay casas, puedo comprar estas casas, o puedo comprar casas aquí a, comprar casa, vaya, una cuchera, me imagino que si compro una casa, puedo sacar un carro, ¿no? o no, a ver, eh, animaciones, mafia, ¿qué es eso de mafia? tabla, no, más información, empezar mafia, ¿cómo es hacer una mafia? a ver, miren el mapa, oiga, no, pues miren hasta dónde estoy, y dónde está acá todo el, todo el show, o sea, estoy, o sea, estoy, perdido, no chicos, no, no voy a llegar, o sea, para llegar hasta allá, no, no voy a llegar, y ya ve que si puedo poner una, una ubicación para poder llegar allá, pero está, está cañón, poder llegar, necesito un carro, y no tengo, no puedo sacar, no puedo agarrar este, ¿no? en venta, comprar, pues, no, pues no, ¿cómo puedo sacar un carro? es que yo, bueno, al menos esos lugares donde sí los podemos sacar, pero aquí no, ¿qué tengo que hacer? y no creo que pase un camión ahorita, aquí, 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 aquí puedo sacarlo, lo puedo reparar acá, y nos vamos a la ciudad, chicos, esto estaba desesperante, pensé que no podía sacar uno, sacamos este, nuestro humilde carro viejo, pero, pero, a ver, era acá, ¿no? no vayas a chocar, porque si chocas, ya valimos, creo que ya valió, ahora sí, a ver, a esa ya, vamos a reparar este carro, tranquilo, tranquilo, reparaciones, ahí está, vale, ¿cuántos nos vale? reparar coche, pues sí lo vale, el color de coche, igual el color, este, un negro, está bien, comprar, color de reines, diseño de la placa, salir garage, nada, así nada más, vale, tenemos carrillo nuevo, ya está, igual podemos dar hasta una lavadita, pero, pues bueno, dámonos a mapa, vámonos a, ahí, ¿qué pacho? ¿qué pacho acá? vale, vale, vámonos a ver, a ver hasta dónde podemos llegar con, no sé si le eche gasolina a este carro, si le eche gasolina, pero bueno, vamos a ver, es tranquilo, tranquilo, es por allá, es por allá, me encanta, me encanta, me encanta, ¿lo habilidad? no, no era acá, no puede ser, vamos a cortar camino, aló, no, 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 vamos por carretera, un poquito más mejor, vamos a, a pasar de, de camino, ahí está, igual no es por acá, pero, pues vamos igual a conocer un poquito, ¿qué, qué sucede? se acelera, o sea, se acelera, acelera, tranquilo, 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 la jugabilidad de manejo, casi, se acerca un poquito a la, en realidad, o sea, no tanto, pero, vale, aquí hay una fábrica, no sé qué sea, está grande el mapa, está grande el mapa, chicos, o sea, ya llegamos a la ciudad, no, se imaginan todo lo que tenemos que recorrer, este, caminando, caminando, porque corriendo no íbamos a llegar, está quemando un edificio, está quemando un edificio, eh, a ver, es de chisme, es igual sería bueno ser bombero, ahí están los bomberos, voy a aparcar por aquí, no, voy a aparcar allá afuera, ahorita se me olvidó donde dejé mi carro, y luego, ciudadano, con permiso, perdón, es un bombero, cómo voy a decirle compromiso, se está haciendo su trabajo, vamos a asesinar acá, ahí está, entra como conductor, no, vamos a, vehículo, vehículo, unloqued, vehículo, a ver, unloqued, no, sale, ya está el vehículo cerrado, ya no lo pueden agarrar, noticias del río, noticias 5, se está quemando un edificio por acá, y los bomberos hacen lo que pueden, miren, oh, oh, voy a decir chismoso, tengo que hacer eso, este, hay alguien con disparos, ¿sabes que mientras los bomberos hacen eso, están unos cometiendo delitos, por acá delitos, por aquí, por donde, escucho, escucho, pero no escucho, a ver, es que por ahí ya está, pero no me acuerdo dónde está el banco, sinceramente, chicos, ah, ya, a ver, eh, motherfucker, yo voy a ir acá, no, y, oh, puto, ah, acá se me lleva la poli, es un ratero, no, es un ratero, creo que sí, no, es un trabajador, no sé, mucha policía aquí cargando, eh, echar combustible, eh, gas, o sea, podemos, tenemos que echarle combustible al carro, no, no sabía eso, pero bueno, está, está interesante todo esto de Liberty County, lo que ha pasado, no sé si hay más actualizaciones en cuanto al mapa, vamos a ver, está grande la ciudad, está muy enorme, para hacer un Ripple Roll, está, está genial, está increíble, vemos que hay muchas cosas allá, pero bueno, vamos a dejar hasta aquí el videito de hoy de Liberty County, espero que les haya gustado, si quieren ver un poquito más de juego, aquí un poquito más de rol, dejen su comentario, dejen su like, y nos vemos en un próximo video de Roblox, hasta la próxima, cuídense bandita, bye.